¡Suscríbete al canal! El dedo del renglón Vera quiere seguir al lado De Tomás Vera quiere Seguir buscando Algo que tal vez Nunca vaya a obtener Y es que Tomás es claro Tomás quiere a Gabriela para él Sí o sí No te puedes perder Mi amor sin tiempo En punto de las 6 y media de la tarde Por el canal de las estrellas A través del canal de las estrellas Y por supuesto Ranch Sport Hasta la próxima Gracias por ver el video